Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Roger y bienvenidos nuevamente a Dabson. En la actividad de hoy, porque ya llegó diciembre y porque sé que ustedes también la esperan mucho, vamos a aprender a hacer un... ¿Sabes qué actividades vamos a hacer hoy? Correcto, vamos a aprender a hacer el Portal de Belén, o bueno, muchos aquí en México lo conocen como Nacimiento, pero también en otros países el Portal de Belén o Pesebre. Sí, ya sabes dónde está José, María y el Mito Jesús, acompañado a los Reyes Magos, claro. Pero lo más importante de esta actividad es que vamos a utilizar material súper fácil de conseguir, entre ellos reciclaje como cartón. Y también para hacer más fácil esta actividad vas a necesitar... Esta plantilla, la cual la puedes descargar en la parte de abajo y en caso de no poder hacerlo, yo te la puedo proporcionar por mis redes sociales Instagram o Facebook Dabson MX. Solo basta que me mandes un mensaje o un DM diciendo, oye Roger, me pasas la plantilla de Nacimiento y yo con gusto te la voy a enviar. Y sobre la lista de los materiales no te preocupes, la vas a encontrar en la descripción junto con los links de las redes sociales. Así que chécate en el siguiente video para que lo puedas hacer. Lo primero que necesitamos es imprimir o dibujar la plantilla. Vamos a empezar recortando los personajes. A María y José, a los Reyes Magos, al Niño Jesús y al Angelito, al Pesebre y a la Estrella. Te recomiendo que cuando termines de recortar los acomodes para que te des una idea de dónde crees que se ven mejor. Ahora necesitamos una base de cartón de 35 por 28 centímetros y la vamos a pintar de color amarillo con pintura acrílica. También recortaremos unos pequeños cuadritos de cartón que servirán como soporte para los personajes. Los vamos a pegar de esta manera. Te recomiendo que con mucho cuidado utilices silicón caliente. Y listo, así deben de quedar. Mira cómo se sostienen. Asegúrate que todos los personajes se sostengan para que no batalles al momento de estarlos acomodando. Y no, no me olvide del Niñito Jesús ni de la Estrella. Estas van pegadas diferentes. Acuérdate que el día de Navidad acostamos al Niñito en el Pesebre. Ahora, para hacer el portal necesitamos cartón. Ya sabes, del café de las cajitas. Vamos a recortar unas tiras de esta manera con una inclinación en la parte de arriba, que serán los soportes. Oye, ¿sabías que hay familias que montan portales de Belén tan tan grandes que llegan hasta el techo de su casa y que los decoran con bastantes cosas que hasta parecen ciudades de verdad? Y para el techo necesitamos un rectángulo de aproximadamente 20 centímetros por 15 centímetros, aunque las medidas tú las puedes elegir a tu preferencia. De esta manera vamos a pegar los soportes al techo. Te recomiendo nuevamente que utilices silicón caliente. Y cuando termines lo vas a pintar de color café con pintura acrílica. El portal ya está listo, pero hay que decorarlo. Y para eso fui al parque a recolectar un poco de hierba, palitos y paja. Cuando creas que tienes suficiente, vas a aplicar pegamento en el techo y de esta manera vas a empezar a pegar la paja. Ten paciencia porque sí es un poco complicado. Mira cómo lo estoy haciendo. Procura no poner tanta paja porque puede llegar a ser peso y puede tardar también mucho en secar. Déjalo secar unos minutos y cuando ya esté seco, lo vas a acomodar en la base de cartón. Ya es tiempo de acomodar y pegar los personajes en el portal. María y José van alrededor del pesebre debajo del portal. Enseguida acomodamos a los reyes magos un poco separados. Acuestas al niño Jesús y acomodas la estrella en el techo. Por último, acomodas al angelito cerca de la estrella. En caso de querer acompañar tu portal con animalitos, puedes descargar esta plantilla en el video de la granja. Ya sabes que hay animalitos de diferentes tipos. Así puedes ir empezando a acomodar los animalitos donde tú quieras. Solo procura poner los grandes atrás y los pequeños adelante. Si viste el video de la granja, sabes cómo hice estas cercas para decorar. Y listo, nuestro portal ya está terminado. ¿Ya viste que está súper fácil de hacer esta actividad y sobre todo muy rápida y muy divertida? Esta actividad te puede servir para decorar tu casa o cualquier espacio donde tú quieras. Empecemos con las aclaraciones de esta actividad. Y la primera es sobre el techo del portal. Si te fijas, yo le puse unas hierbitas y palitos que encontré en el parque. Pero si tú no puedes, tú lo puedes subir con otra cosa. Algo muy fácil. En las escobas de paja, de ahí puedes cortar los palitos y decorar el techo. También una cosa muy importante es el tamaño que tú elijas sobre los personajes. Yo lo imprimí en tamaño carta, pero si tú lo quieres hacer más grande, puedes ampliar la imagen. Igual con los animalitos. Otra cosa muy importante es acerca del silicón que yo utilicé. Yo utilicé silicón caliente para que pueda pegar más rápido. Pero si tú no lo tienes, puedes subirlo con silicón líquido o pegamento blanco. Otro punto muy muy importante es el tema de las plantillas. En caso de tú no poder imprimirlas, tú las puedes dibujar. Yo te las puedo pasar y tú las puedes dibujar. Y recuerda, yo te la puedo proporcionar por mis redes sociales, Instagram o Facebook. Y también la puedes descargar abajo. Pero también en esta actividad, también utilicé otra plantilla que es la de la granja por los animalitos. De igual manera, me la puedes pedir o la puedes descargar en su respectivo video. Así que ya sabes, si te gustó esta actividad, me puedes regalar un like y te puedes suscribir en la parte de abajo. Y tampoco se te olvide escribirme y decirme desde dónde me estás viendo. Obviamente también mandarme una foto de tu nacimiento para conocernos mejor. Y sin más que decir, nos vemos a la próxima.